La Escuela Básica El Ato del Distrito Municipal de Hermano Alonso de Cenoví aún está en proceso de construcción, lo que ha impedido que inicie el año escolar. Bueno, una es porque los padres no han enviado a los niños, puesto que aquí falta la instalación de los inodoros, he derretido al piso, terminar esa malla, descolocar la malla, y el hoyo de la cisterna, que ahora fue que los padres vinieron, le colocaron una tapa y un tronco ahí encima. Eso es lo único que aquí falta para iniciar la docencia. Además de la terminación de la infraestructura, hacen falta butacas, sillas, mesas y demás. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joan Nicordero.